Hola, soy Estefanía Martínez y le doy la bienvenida a Inal Asesor, un espacio que hemos creado para dar una respuesta rápida y oportuna a las principales inquietudes de las pymes, donde cada pregunta que nos llegue de los emprendedores o pymes serán respondidas por nuestro equipo asesor. Vamos a conocer cuál es la pregunta de hoy. Hola, muy buenas, mi nombre es Abraham Bonillo de Pymex Parceticos. Mi pregunta para los profesionales sería la siguiente, cuál es la importancia de hacer inventarios para mi emprendimiento. Los inventarios los podemos clasificar de acuerdo con su forma de administrar. Por ejemplo, el inventario por fluctuación, que significa que se va comprando de acuerdo con las necesidades de los clientes. Ejemplo, se puede comprar más materia prima para la producción de pollo en los meses de agosto y diciembre por su alto consumo. Mientras que en enero, estas materias primas se deben disminuir porque también su consumo del producto disminuye. De lo contrario, el inventario se acumula en las bodegas de recibo y estos espacios para mantenerlos tienen un alto costo. Lo ideal es que ingrese el inventario a bodega o a la casa del emprendedor. Luego se transporte al sistema productivo o a la cocina instalada en el patio o en un local. Se transforme como producto terminado, llegue a la bodega de producto final o a la cochera de la señora o a su local. Y luego se venda a los clientes, al detalle o volúmenes medianamente considerables para la señora. Existen diversas maneras de interpretar un inventario. Ejemplos, inventarios por anticipación, que se presenta cuando se compra mucha materia prima por dos razones. La primera, porque hay un plan de producción que indica altas demandas de productos en el mercado y cuando se debe comprar productos que se importan. El tiempo que muchas empresas proveedoras solicitan para sus órdenes de compra son de un anticipado de hasta un año. Eso también lo viven pequeños comerciantes que tengan un negocio de comercialización de artículos de autodecoración de automóviles. En los inventarios, denominados stock de seguridad o colchón de seguridad, son materias primas y productos finales que se producen en mayor cantidad y se almacenan en las bodegas con la finalidad de amortiguar o contrarrestar las demandas cambiantes del mercado. Hay de igual manera inventario en tránsito, que son los ubicados en los medios de transporte que maneja la empresa y a pesar de que no están en las instalaciones, siguen siendo activos de la organización. Ejemplo, los productos que son trasladados por camiones, flotillas de ventas, barco, trenes, aviones, así como los que están en bodegas alquiladas y los centros de distribución CEDI. Gestionar correctamente los inventarios puede hacer más eficiente la operación. Se puede aprovechar comprar volúmenes altos de inventarios que se requieran a un menor costo. Por lo tanto, podemos obtener un rendimiento en las utilidades. De igual manera, si al inventario se le realiza acciones como cuidarlo, revisar su rotación, fecha de compra y su fecha de vencimiento, almacenarlo correctamente, registrarlo en el sistema integrado a tiempo, por ejemplo, en el sistema de inventario computarizado, usar sistema de PEPS, que significa que la materia prima que primero entra al proceso, sea la misma materia prima que sale del proceso de primero convertido en un producto final. Esto permite gestionar mejor la durabilidad y la rotación del inventario. Cuando la empresa tiene inventario, se beneficia porque evita interrupciones en el proceso, retrasos en la entrega y o recepción de pedidos de cantidades inferiores a las solicitadas. Favorece a la falta de suministros internos, por avería en equipos, por mala calidad de parte de los componentes elaborados o por trabajar con una productividad inferior a la prevista. Su beneficio se refleja cuando la empresa decide obtener ventajas económicas. Con frecuencia nos encontramos con que comprar o producir cantidades superiores a las que van a consumirse inmediatamente, puede reportar ventajas económicas a la empresa. En este caso, por ejemplo, de rebajas en el precio al aumentar el tamaño de los pedidos de suministros y materias primas. Tener conciencia que planificar y administrar bien los inventarios es el equivalente a administrar bien los recursos económicos que invierte la organización. Por ende, su manejo y control debe ser minucioso para que sea generador de ganancias. Gracias a la PyME que nos envió la pregunta y al asesor Luis Diego Soto Araya de la Regional de Heredia quien la respondió. Le invitamos a escribir al correo infopymesina arroba ina.cr con su consulta sobre algún tema relacionado con su emprendimiento. Nos vemos pronto con otro clip de INA el asesor. ¡Gracias!